A ver, una última información que indica que la justicia le pide a Florencia Kirchner que informe sobre su estado de salud. El adelanto de esta información la trae Sergio Farella. Contanos, Sergio. Lorena, buen día. Claro, le está pidiendo que actualice justamente el certificado médico. Desde abril de este año que los abogados de la hija de la ex presidenta que está en Cuba desde el principio de año no presenta una actualización del informe médico, del certificado médico por el cual está haciendo el tratamiento en ese país. Por eso los jueces están reclamando a los abogados que acompañen un nuevo certificado médico que justamente certifique cuál es su estado actual de salud. De esto se lo acaba de pedir, claro está, a través del abogado Carlos Beraldi, el mismo abogado que comparte con Sumabá, la ex presidenta de la nación, y ahora van a tener que justamente presentar esta nueva documentación. Como te decía, un tratamiento que está realizando en Cuba, incluso por estos días, su madre, la ex presidenta, viajó con autorización judicial. Sí, un viaje imprevisto. Exactamente, un viaje imprevisto que informó a la justicia, fue nuevamente autorizada, tal cual lo fue en todas las oportunidades, por eso se encuentra en Cuba, y ahora justamente el reclamo de la justicia para conocer cuál es hoy el estado de salud de Florencia Kirchner. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.